¿Qué es la Carcha Departamental? Señor Personelos, también es una muy buena lectura de la problemática. Yo solamente le quiero agregar a esto un punto. Todavía estamos a tiempo de anticiparnos a cualquier evento de seguridad y realmente esta sesión es muy puntual y bastante pertinente. En todo esto que ellos han dicho, y sea este momento para colocar la lupa en esto, si bien es cierto en la aprobación carcelaria, si bien asignamiento permanente, hay un proyecto tal vez de traer otras personas. Como ya lo decía el personero, todo el tema de condenas y penas le corresponden a los jueces. A nosotros lo que nos corresponde es garantizar las medidas de seguridad necesaria siempre, siempre respetando los derechos humanos de todos independientemente de qué condiciones se encuentran. Por eso, el único llamado a la única intervención que tengo para este momento es este. Si bien lo decía acá el inspector Vargas, es importante que para estos eventos y para la mesa de trabajo que se formuló, para un futuro no muy lejano, para este evento, contemos con la participación de todos, los alcaldes, el gobierno municipal, el gobierno departamental y en lo posible un delegado del gobierno nacional para que así realmente de manera muy puntual se plantee la problemática, se plantee unos compromisos y se logre iniciar o dejar ya sentado sobre la mesa un proyecto el cual realmente, realmente impacte para poder mitigar estos riesgos. En este momento, la cárcel tiene una población bastante grande. Si llegan los 80, se vienen para acá. Pero ustedes nada más, imaginen las condiciones de seguridad en que se harían con nosotros en algún evento y ojalá no se llegará, entendiendo la ubicación de la cárcel. La ubicación de la cárcel está en el corazón del municipio para a dos, tres cuadras de la parte céntrica, los centros departamentales, principales y del gobierno. Por eso, desde nuestro punto de vista de seguridad, yo les pido que lo que ocurre como esto es la lupa y que sea el momento para tumbarse y lograr tomar riesgos del asunto y poder realmente llegar a una buena solución. Gracias. 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 Gracias.